Llamas a tu papá, a tu mamá y a todo el barrio Para la calle yo me voy Que yo me voy, para la calle yo te lo digo Para la calle yo me voy A mi nadie me puede parar, yo voy a Guanachá Para la calle yo me voy Abre la puerta, que me voy, que voy, me voy Para la calle yo me voy Oye, suéltame Que voy, sin choque Nos vamos para la calle papito Que voy